Creo que eso me da hasta risa, porque realmente acordándome y estando en este tema, recuerdo una anécdota, estando en Junior en el 2015, se me acerca uno de la barra de Junior y me dice que para un tema de una colaboración, y pues yo le digo, pues colaboración de qué, no, un tema, no me acuerdo de qué era, pero sí me ha hablado de un tema de colaboración y me dice, no, es que ustedes en Medina es peor, porque ustedes en Nacional a la barra tienen que pagarle una nómita mensual, y yo, ¿que a la barra hay que pagarle qué? Yo jamás en mi vida le he pagado a una barra, ni a un técnico, ni a alguien para jugar, entonces yo creo que ese es un tema que se viene hablando, y no de ahora, estoy hablando del año 2015, y pues, y obviamente yo nunca para venir a Nacional le tuve que pagar a nadie, ni a la barra, ni a algún presidente, ni algún intermediario, o alguien que tenga influencia en Atlético Nacional, entonces yo creo que hay que ser claro con eso, por eso me molesta la generalidad de las cosas, porque si ustedes de pronto, como periodistas, como personas que llevan una información a un público, son específicos, concretos, con nombres, con pruebas, o con algo que argumente de pronto una noticia, o algo que esté pasando en Atlético Nacional, es respetable y entendible, pero yo creo que lanzar esta clase de comentario realmente que daña un poco el sentido de lo que es Atlético Nacional, entonces hay que ser claro de que realmente, por lo menos en mi parte personal, nunca le pagué a la barra, a los del sur, o a cualquier otra barra, para tener que llegar a Atlético Nacional, entonces, es un tema para mí de querer desviar también la atención, con todo lo que se está viviendo, yo sé que el tema está candente, yo sé que...